El otro día estuvimos viendo vídeos de accidentes aéreos Hoy vamos a retomar esos vídeos Eso sí, hoy la temática es un poco diferente, ¿vale? Son colisiones entre aviones Creo que no hay ninguna contraedificio Seguramente sea epiquísimo lo que vamos a ver Ya sabéis, estos vídeos de Bessiege Son de la mano de Flamesman Tenéis su canal abajo en la descripción No os perdáis nada porque el chaval es un megacrack Dicho esto, super like Tenéis que reventar los 3.000 likes Si queréis que volvamos a ver accidentes de aviones en este juego Y suscribiros todos en masa Y ahora sí, ¡empezamos! Empieza el vídeo con un pedazo de Antonov Que te cagas Y no sé si estáis viendo aquí en la pista de aterrizaje Que hay otro avión Madre mía, chaval La que se van a dar va a ser pequeña Últimamente estoy muy viciado a las cosas de aviones Porque me pillé un joystick No sé si lo habéis visto en Twitch De Airbus con una palanca de gases Y estoy muy viciado al Microsoft Flight Simulator Si queréis que os traiga, yo que sé, algún vídeo Probando el joystick Pues simplemente ponedmelo en los comentarios también A este le están calzando a misilazos Yo creo que no lo va a contar, ¿eh? ¡Bum! Y le parten en la... ¡Buah! ¡Buah! ¡Ah, chaval! Los misiles antiaéreos han hecho bien su trabajo Hablando de antiaéreos Aquí tenemos una torreta antiaérea ¡Qué flipas! ¡Buf! Tres balas y al suelo ¡Flipa! ¡Qué efectividad tienen esas torretas, eh! Creo que están en el arma 3 también Las utilizábamos y reventábamos todo lo que pillábamos Y creo que en el Battlefield también estaba En las bases En el Battlefield 3 ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué hostiada, chaval! ¡Mire, mire, mire cómo arde todo! ¡Es súper real, eh! A pesar de ser un juego, tío Tiene una cantidad de destrucción increíble China Airlines ¡Uf! La que se van a dar los chinas Las chinas Airlines ¿Viene uno de cara? ¿Viene uno de cara? ¿Confirmamos que viene uno de cara? ¿Viene uno de cara? ¡Vuala! ¡Mira el otro para dónde se ha ido para arriba, tío! ¡Joder! ¡Fuuuua! ¡Qué petardazo! ¿Ya este qué le va a pasar? Lo van a bombardear Le van a tirotear Va a chocar contra otro Estaría guapo que chocara contra otro, eh A gran altitud Vale, le han pegado un misilazo Dios, con uno ha sido suficiente, eh Mira cómo arde y se va despedazando El avión constantemente Y va pasando el tiempo ¡Uf! ¡Buah! ¡Atención, atención! ¡Aterrizaje de emergencia! ¡Tenemos poca visibilidad! ¡Dios! ¡Viene uno con las helices aquí! ¡Uf! ¡Muertísimos! Completamente rip Completamente rip Ya sabéis que no soy un experto en aviones Pero bueno, intento... Intento instruirme en el tema Y creo que esto es un 747 Que se va a pegar la hostia contra la montaña Básicamente se parece al de antes Pero no es exactamente igual Es que cómo se rompe el avión, tío ¡Qué perfección de juego! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Flems Airlines! Vale, esta es la aerolínea del chico Que ha creado los vídeos Supongo que se habrá querido crear una aerolínea ¡Buah! ¡Con qué rocecito ya se va todo a tomar por culo! ¡Qué brutalidad! Esto no hay quien lo pare Este no ha explotado ¿Y el otro? ¡Uf! El otro parece que va a intentar hacer un aterrizaje de emergencia Pero yo iría un poco para la izquierda Para allí, para donde hay un poquito de llanura Ahí, ahí Está yendo para allí ¡Oh! ¿Lo va a lograr? ¿Lo va a lograr? ¿Lo va a lograr? Uf, uf, uf Se le está acabando la pista ¿Vale? Se le han roto las ruedas Pero este chaval Le ha explotado los dos motores Pero aparentemente ha aterrizado bastante bien Siendo un aterrizaje de emergencia Increíble Otra vez Un caso similar Un caso similar ¡Buah! Se le ha montado encima, tío ¡Buah! Se han fusionado los dos aviones ¡Uf! Yo no sé aquí qué pasaría si esto pasara de verdad Uno encima del otro, ¿eh? Sí que es cierto que una vez hubo un accidente Creo que fue en las Islas Canarias Donde chocaron dos aviones ¡Buah! Pero no sé si fue en el aire Creo que fue en la pista ¡Uf! Mira, mira, la torre tan teaérea Una bala Con que le dé una bala Al suelo ¡Le han petado los dos motores! ¡Tío, le ha desintegrado las dos alas! ¡Adiós! ¿Cómo se rompe, tío? ¡Qué adicción! ¡Qué adicción a los accidentes! ¡Joder! ¿Vale? Aquí vemos una que viene con unas helices Estos guapas Y el otro, pues, está saliendo a pista También te digo Que podría haber intentado Levantar un poco el avión ¡Joder! Era pequeñísimo Y la de daño Que le ha hecho al grande, ¿eh? ¡Fua! Chaval, flipas ¡Oh, mira, mira! Yo decía que no habría edificios Sí los hay ¡Flems Airlines! Se acaba de comer un edificio Con un ala Hoy hemos visto Que no ha entrado Completamente de lleno Sino que con un ala Mirad la que ha liado Yo no sé si con un ala Podríamos ser capaces De tirar un edificio entero, ¿eh? Yo creo que sí Que haríamos daños Pero no sé si se caería Un edificio Escandinavian Airlines ¡Uf! ¡Hostia, chaval! ¡Uf! ¡Uh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Bueno Iba a decir Ha salido bien No ha salido bien Porque el primer avión Se ha partido por la mitad Y este En vez de frenar Lo que ha hecho ha sido A acelerar No sé si los pilotos Iban borrachos ¿O qué? Pero cuidado Que se vienen otra vez Los misiles antiaéreos Y siempre le dan al 747 ¿Qué? Porque creo que esto es un 747 Flipas, chaval ¿Cómo se ha ido para arriba? Claro, si no hay cabina No hay pilotos Si no hay pilotos Pues no hay avión ¡Adiós! Esa es infalible Esa torre tan antiaérea De misiles, eh Misilística Aquí no sobreviene El apuntador, chaval ¡Hostia, un Beluga Contra un 380 Creo que es, ¿no? Bueno, vosotros no lo estáis viendo Pero ahora lo veréis Aquí viene Eso creo que es un 380 Le ha partido por la mitad Al Beluga Hasta luego, amigo Mira, mira, mira Como se descuartiza el Beluga ¡Uf! Mira como cae, tío ¡Buah! Dios mío, tío Flipa Este supongo que es de carga Porque no tiene No tiene Joder, ya lo diré mañana Cristalitos Joder, ventanitas ¡Buah! Contra un Antonov es eso, ¿no? ¡Buah! El más gordo de todos, eh El más gordo de todos Cómo arde todo Mira cómo arde todo, tío ¡Uf! La torreta antiaérea Va a lanzar sus misiles 3, 2, 1 Y aquí seguimos al misil ¡Mire, mire, mire cómo va a poner el avión El cabrón! ¡Pum! Mil kilómetros por hora Ahí va, eh ¡Buah, chaval! Desintegraba antes de tocar el suelo Y cuando toca el suelo Desintegración completa, máxima Y completamente eficiente Sí, señor ¿Otra vez? ¿Se parece al de antes este? No sé si se le va a montar encima Creo que no, eh Creo que se le va a poner Se le va a chocar por al lado ¡Buah! El pequeño no se ha salvado ni Dios El grande, como no lo evacúen rápido Creo que tampoco va a haber supervivientes, eh Cómo arde todo en un momento Claro, es que van cargados de combustible Para despegar Pues imagínate, es el peor momento Donde se la pueden pegar ¡Hostia! A este le falta un trozo Un trozo del tren de aterrizaje, tío No le ha salido la otra rueda ¡Buah, chaval! Lo podría haber amortiguado un poco, ¿no? Mira, ahí vienen los bomberos Lo podría haber amortiguado un poco, digo yo Porque lo ha pegado muy, muy ostión, eh Mira, mira cómo vienen apagando ¡Qué guapo! Que bien hecho está El bombero casi se come el avión, vale Bueno, lo apagan y a socorrer Los posibles supervivientes Vale, otra vez Colisión, colisión, colisión de boca Colisión de boca Colisión de boca Bueno, aquí igual sí que sobreviviría la gente Porque simplemente se han roto las alas No sé Otra vez Visiles antiaéreos 3, 2, 1 Uf, ha fallado uno Uno ha fallado ¡Buah! El otro le ha dado a la cola trasera Y ahí ya Adiós ¡Buah! Chaval ¡Buah! Chaval Flipas Vale, otra vez El mismo caso A ver ahora qué sucede Ahora parece que el de la derecha Va un poco más lento No, 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 no Se lo va a comer entero ahora, eh Ahora cae Directamente Mira, mira, mira Eso, mira, eso Flipas, chaval La gente que estuviera En la parte trasera del avión Se salvarían Pero los pilotos y Las azafatas que estuvieran delante Adiós, eh Flipas Mira, mira, mira Cómo tiran los misiles, chaval Pobrecito este Lo están poniendo a caldo, eh Es que te rompen un ala Y... Estás completamente rip, eh Estás completamente out Flipas Mira cómo cae ¡Bum! Nada Ahí no se salva nadie, chaval Es imposible Mira la cola Llego un poco más tarde También Destrozadísima ¿Vale? No hay nada de visibilidad Lo que propicia A que haya un accidente Mira, mira, mira Por ahí está saliendo otro Y anda que son pequeños los dos ¿Sabes? Esto no sé si es un 320 Pero lo parece un poco ¡Uuuuuh! Le arrancó la cola, chaval Uf, este igual ha sido de los más flojitos De los que hemos visto, eh ¿Vale? A este lo están poniendo todo el rato Vamos, también igual que al otro a caldo Flipas, tío Flipas ¿Viene cómo ha quedado todo? ¡Buah! Increíble ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Sí, señor! ¡Flensman! ¡Eres un crack! Bueno, chavales Son súper impactantes Súper increíbles De ver estos vídeos Me flipan La verdad que es que me flipan Verlos Vosotros también podéis ir a su canal A verlos No os lo esperáis de nada Porque tiene un montón de recopilaciones así Dicho esto Súper like Más de 3.000 Si queréis que vuelvan los accidentes aéreos Suscribíos todos al canal Y abajo en la descripción Todas mis redes sociales Besitos Hasta la próxima ¡Adiós!